¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y de nuevo le tenemos buenas noticias relacionadas con los virus. Hay por ahí una revista científica, una de tantas, que publica trabajos de investigación de alto nivel que se llama Theranostics. Tiene mucho que ver con cuestiones relacionadas con diagnóstico y tratamiento de cáncer, de tumores en general. Otro día le platico de dónde viene el nombre. Ya ve que frecuentemente tenemos que diferir las descripciones detalladas porque si nos metemos en cada uno de los vericuetos de un trabajo científico nunca terminamos. Es una revista científica muy seria que tiene mucho que ver con reportar avances realmente de frontera en materia de tratamiento de tumores. Y en esta ocasión un grupo de investigadores del Fondo para la Investigación del Cáncer Pancreático presenta un resultado interesantísimo. Este Fondo de Investigación apoya investigadores que se dedican a hacer trabajos específicos. En este caso particular son investigadores de la Universidad Reina María en Londres. Y bueno, déjeme decirle que el cáncer pancreático, al igual que el glioblastoma del que hablamos en la cápsula anterior, es muy agresivo. Pero generalmente la gente con cáncer pancreático vive poco, aunque esto ha ido mejorando con el paso de los años. Pavarotti fue víctima de cáncer pancreático, por cierto. Es una forma de cáncer muy agresiva y muy desagradable por los síntomas. Bueno, resulta que estos investigadores se pusieron a trabajar con un virus que probablemente usted conoce, probablemente ha oído hablar de él. No sé si ha oído hablar de la fiebre aftosa, también se llama glosopeda. Es una enfermedad que normalmente le da al ganado. Le aparecen úlceras en la boca, aftas. Y bueno, tiene otros síntomas. Además, generalmente los animales con fiebre aftosa mueren y es una enfermedad altamente contagiosa. Las episotias, es decir, las epidemias que afectan animales de fiebre aftosa, pueden poner en vilo la economía de un país. En más de una ocasión las epidemias de fiebre aftosa han generado enormes problemas económicos para países productores de carne como Argentina, Estados Unidos, México, etc. Bueno, este virus tiene una proteína que por alguna razón se le pega con facilidad, con extraordinaria facilidad, a otra proteína que se encuentra en la superficie de las células de cáncer pancreático, de las células que producen el cáncer pancreático. Entonces, estos investigadores se pusieron en contacto con una empresa farmacéutica para trabajar en conjunto y desarrollaron un virus modificado que no produce enfermedad. Acuérdense que los virus normalmente se le pegan a las células que van a atacar y mecánicamente inyectan una sustancia que pertenece a la familia de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos pueden darle instrucciones a una célula para que cambie su comportamiento. Normalmente, en un virus normal, cuando el virus inyecta este ácido nucleico en el interior de la célula, se dan instrucciones para fabricar muchas copias del mismo virus hasta que la célula reviente y se muera. Salen volando montones de virus que afectan montones de otras células y si este proceso no se detiene, el organismo muere. Resulta que para que el virus realice esta función tiene que pegarse a una célula y no se pegue en cualquier lugar. Los virus normalmente se pegan a ciertas proteínas específicas que están en la superficie de las células. Estas proteínas que viven en la superficie de las células se llaman proteínas de membrana, así colectivamente, y realizan funciones muy variadas y muy interesantes. Se lo hemos comentado recientemente. Bueno, resulta que en el virus de la fiebre aftosa hay una proteína que se le pega con mucha facilidad a una proteína que hay en la superficie de las células de cáncer de páncreas. Estos investigadores agarran un virus, le quitan el material genético que hay adentro, es un virus que ya no infecta, que no es capaz de matar a la célula que ataca, y en su lugar le ponen una sustancia venenosa, una sustancia que por contacto puede matar a una célula. Si le llega un poquito de sustancia a una célula no le pasa nada, pero si usted le da una cantidad importante de esta sustancia que se llama tesirina, la célula se muere. Entonces, si a una célula por accidente se le llegara a pegar uno de estos virus que tiene en su interior un poquito de tesirina, no pasa nada. A una célula decente de una persona que está infectada, está afectada, perdón, de cáncer de páncreas. Pero una célula de cáncer de páncreas se llenaría de estos virus con tesirina, porque es especialmente adhesivo para ellas. En la superficie de estas células cancerosas hay mucho pegamento molecular que reacciona de manera muy directa a esta proteína que fue extraída del virus de la fiebre aftosa. Entonces, con este virus sintético relleno de tesirina, usted toma un ratón que tiene un cáncer de páncreas muy avanzado, le inyecta eso y el ratón se recupera. ¿Pasará eso con seres humanos? Quién sabe. Otros casos de este tipo que han funcionado bien en laboratorio a la mera hora no funcionan igual de bien en seres humanos. Claro que la tecnología ya ha avanzado mucho y entendemos mejor por qué los experimentos anteriores no funcionaron correctamente. Así que lo que sigue es agarrar, después de cumplir con un cierto protocolo muy estricto, por cierto, es agarrar a personas que tengan ciertas características específicas, que sirvan para poder hacer el estudio, y que tengan cáncer de páncreas y proponerles el tratamiento experimental. Si aceptan, se les inyectaría este virus, que tendría esta proteína extraída del virus de la fiebre aftosa, y si todo sale bien, quedarían libres de cáncer de páncreas. Un cáncer que hasta hace poco era, en muchos casos, incurable. ¿A poco no es buena noticia? Todos los días hay gente talentosa, cuyo nombre probablemente usted nunca va a conocer, y que están trabajando en la frontera del conocimiento para revelar secretos de la naturaleza y en el camino para crear tecnología fabulosa para todos. Es algo para sonreír siempre. Aunque estén las cosas mal, acuérdese que siempre hay un grupo, no muy grande, pero sí muy pesado, de gente talentosa en todo el planeta, que está trabajando para crear una vida mejor. Por favor, déjenos su comentario. ¿Cómo hacemos mejor este espacio? Siempre estamos atentos a lo que usted nos quiera indicar. Oriéntenos. Aquí abajo puede dejar un comentario en YouTube, puede hacerlo en nuestro sitio web, www.alexplicador.net, o puede hacerlo finalmente en las redes sociales. Twitter, Enrique Guión Bajo Ganem, Facebook, Enrique Ganem City Oficial. Nos despedimos, El Explicador, que somos María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. 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 Gracias.